El nuevo Superman está brutal, Superman Absolute número 1. Ya está aquí Absolute Superman, el primer número de esta nueva versión del Hombre de Acero, que promete reinventar al personaje por completo, volviéndolo más oscuro, pero conservando su lado esperanzador, y sin caer en el ya cliché tropo del Superman malo. Iniciamos esta historia hace muchos años en Kripton, un planeta altamente tecnológico y lleno de enormes ciudades. Nos situamos en la capital Kandor, donde conocemos a la Liga de la Ciencia, quienes tienen como prioridad la extracción de energía del Sol Rojo para seguirse haciendo sombra de progreso. Estos kriptonianos son los gobernantes de toda la sociedad, por lo que ellos dictaminan las leyes. Damos un salto a una pequeña granja muy lejos de la ciudad, con un granjero que está preocupado por la falta de lluvia. Este nos menciona que ya pagó por agua, pero que la Liga de la Ciencia está demorando en hacer que llueva. Su mecánica le menciona que siempre es lo mismo con ellos, y sugiere que con el dinero que le está pagando a los científicos, ellos podrían crear sus propias máquinas para generar nubes de lluvia. El granjero responde que eso es verdad, pero si lo hacen serán arrestados por estar haciendo ciencia ilegal. Aquí se revela que el nombre de esta mecánica es Larael, y presiente que algo malo está por venir. En ese momento las máquinas de lluvia llegan, así que Lara se dispone a disfrutar del agua. Y conocemos un poco de su pasado, Lara Lorban, era una joven brillante de la cual todos decían que tenía un futuro prometedor. Pero cuando escribió un ensayo criticando la falta de exploración espacial de kripton, la catalogaron como rebelde, prohibiéndole continuar estudiando. Y se nos explica que kripton es un planeta donde las clases sociales son muy importantes. La más alta son la Liga de la Ciencia y la más baja los obreros, quienes son humillados colocándoles un símbolo en el pecho, que representa pobreza e ineptitud. Además eran llamados de forma despectiva, como gente de acero. Pasamos a las profundidades del planeta donde conocemos a un grupo de mineros liderados por Yorel, los cuales deben evacuar de inmediato ya que la mina está inestable, aunque Yorel no encuentra nada raro, pero aún así quiere investigar qué está pasando. En ese momento llega el dueño de la mina, quien pregunta por qué no están trabajando, a lo que Yorel responde, que puede que haya algo mal con la mina. El dueño le pide los informes que lo comprueben, pero Yorel aún no los tiene, cosa que molesta al dueño y le recalca que sus símbolos en el pecho son diferentes, por lo que ordena que todos vuelvan a trabajar, y considera que Yorel es estúpido. Justo en ese momento la mina se sale de control liberando grandes cantidades de radiación. Aquí conocemos el pasado de Yorel, quien también tenía un futuro prometedor e incluso ya tenía un lugar asegurado en la liga de ciencia. Pero en su graduación dio un discurso sobre lo mal que estaba la liga al descuidar tanto el medio ambiente del planeta, ya que los científicos estaban extrayendo todos los recursos de Kriptón sin ninguna restricción, y Yorel temía que eso causara una catástrofe mundial. Todos se rieron de él, pero Yorel tenía razón, el planeta estaba muriendo desde dentro. Todo y todos en Kriptón estaban condenados y ya no había nada que pudieran hacer. Damos un salto al presente, al norte de Brasil, donde vemos a un montón de mineros migrantes que están extrayendo minerales preciosos, pero debido a esto muchos mineros y sus familias han muerto por culpa de gases y nevadas tóxicas provocadas por la extracción de recursos. Aún así la corporación Lazarus les exige que sigan trabajando, ya que están bajo contrato, así que les envían guardias armados llamados Peacemakers, para que todos cumplan con su labor. Al entrar en la mina los trabajadores se sorprenden, ya que todos los diamantes y gases han sido extraídos, lo cual deja con muchas preguntas a todos. Uno de los guardias menciona que esto ya ha pasado en otras minas, el líder de los mineros pide que no hagan preguntas y hagan su trabajo. Una noche anterior, Joao, el líder minero, se cruzó con un misterioso joven, el cual dice ya no tener nombre, y que los nativos del lugar creen que es un chico salvaje que salió del Amazonas para ayudarlos. El chico menciona que ha quedado maravillado con lo hermoso que es este mundo, pero que en sus viajes se ha dado cuenta de que empresas como Lazarus solo lo están destruyendo y se aprovechan del sufrimiento ajeno. De vuelta al presente, Joao es golpeado brutalmente por los Peacemakers, ya que no son tontos y quieren saber quién extrajo los diamantes. Mientras eso sucede, vemos como el chico extraño suspende la carga de su traje de energía solar mientras se cuestiona por qué no se fue la noche anterior. Además se da cuenta de que Lazarus siempre es la empresa que causa sufrimiento y aunque le gustaría hacer algo, se encuentra muy débil, necesita más energía solar. Además apenas se recuerda quién es, su nombre es Kalel. Justo en ese momento el criploniano se dispone a salvar a los mineros, comenzando un caos en las favelas. Los Peacemakers no saben qué está pasando, quién los está atacando. Aquí Kalel se da cuenta de que es harto de ver cómo estas corporaciones hacen lo que quieren sin que alguien los detenga. Así que reconsidera no haberse ido, Kalel le pregunta a la IA de su traje llamada Sol, que si golpeara a los Peacemakers los mataría, pero Sol responde que no. Ya que menciona que la tecnología de Lazarus no es esta galaxia, Sol sugiere que es mejor irse, pero Kal quiere salvar a los mineros, a lo que la IA dice que este es un planeta con armas nucleares, armas de combustión y fanáticos religiosos, por lo que este agente nunca estará a salvo. Y tampoco Kal si continúa peleando con sus niveles de energía solar tan bajos. Kalel es sometido por varios rayos en simultáneo, pero el comandante en jefe pide que se detengan ya que tienen órdenes de capturar este sujeto con vida, y le solicita a sus soldados que le den un informe de lo que han visto de este tipo. La gente Lane deduce que quizás su poder viene del traje, y el comandante la felicita por su buen ojo, pero en ese momento Kal se libera utilizando los rayos caloríficos de sus ojos. Sol le advierte que deberían irse ya que no puede ser capturado al ser el último descendiente de la casa de él, pero Kal ya está muy débil para escapar, por lo que es sometido por la agente Lane, quien lo llama Superman. Vemos un breve vistazo al jefe del departamento de investigación de Lazarus, que es más que evidente que es la versión de Brainiac de este universo. Este se dice a sí mismo que ha encontrado un nuevo juguete y se pregunta de dónde ha venido este tipo. La granja de los Kent está destruida y vemos que ahora es propiedad de Lazarus. El cómic culmina en el pasado, con Yorel llegando desorientado a su casa después del incidente en la mina. Yorel menciona que necesita hacer más pruebas antes de revelarle a los demás que está pasando. Lara y el pequeño Kal están preocupados por York, pero este les dice que todo está bien. Sin embargo, su mundo ya está condenado poniendo fin a este cómic. Bye!